Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver racionalización. El primer caso que quiero mostrarles es el de un número, por ejemplo, 3 dividido una raíz, por ejemplo, raíz cuadrada de 5. El problema con esta cuenta es que el denominador no es un número finito, es decir, no puedo partir a este número, al 3, en una cantidad de cosas que no tiene fin. Es decir, el denominador debería tener fin para poder decidir en cuántas partes quiero partir al 3. ¿Cómo solucionamos este problema? Básicamente tendríamos que multiplicar por algo para sacar a esta raíz de acá abajo. Y lo vamos a multiplicar abajo por raíz de 5. De modo que raíz de 5 por raíz de 5, de raíz de 5 al cuadrado, y eso es 5. Pero para que esta multiplicación no afecte el número, es decir, este número, este número tiene que seguir siendo equivalente a lo que teníamos acá, tenemos que multiplicar arriba también por raíz de 5. Entonces raíz de 5 sobre 5 es 1, y estamos multiplicando un número A por 1, por ende no modificamos el número A, solamente lo escribimos de otra forma. Arriba nos va a quedar 3 por raíz de 5, no tenemos problema con que nos queden raíces en el numerador, y esta sería la solución al primer caso de racionalización. En el segundo caso, lo que tenemos es, por ejemplo, 2 sobre raíz quinta de 2. En este caso, si nosotros multiplicamos por la raíz quinta de 2, lo que vamos a obtener es la raíz quinta de 2 al cuadrado. Por ende no nos conviene hacerlo. Sin embargo, la clave está en darse cuenta que para poder sacar a este 2 de la raíz, este 2 debería estar elevado a la quinta. Y por eso lo vamos a multiplicar por la raíz quinta de 2 a la cuarta. Siendo esta cuenta igual a la raíz quinta de 2 a la quinta, y por ende lo podemos sacar, nos queda abajo el 2. Y arriba, por supuesto, tenemos que volver a multiplicar por la raíz quinta de 2 a la cuarta. Nuevamente por este motivo, para que esta cosa fea que nos quedó acá sea igual a 1. Bueno, entonces arriba tenemos 2 raíces quintas de 2 a la cuarta. Y lo brillante de esto es que además nos va a quedar posible la simplificación. Y esa cuenta que no podíamos resolver era igual a raíz quinta de 2 a la cuarta. Ese es el resultado final. Para el tercer y último caso, necesito primero introducir que un producto de conjugados es una diferencia de cuadrados. Yo tengo acá un producto de conjugados a más b y a menos b. Y como resultado, esto da a cuadrado menos b cuadrado. Para los que no lo recuerdan, pueden chequear nuestro video de factorización de polinomios. El caso C, entonces, dice más o menos así. 1 sobre raíz de 3 más 1. Y en este caso vamos a usar esta propiedad. Y vamos a multiplicar por el conjugado. Raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 menos 1. En este caso, en el denominador, nos va a quedar la diferencia de cuadrados, ya que recuerden que esto es un producto de conjugados. Entonces, la raíz de 3 al cuadrado es 3 menos 1 al cuadrado es 1. Eso da 2. Y arriba nos queda 1 por raíz de 3 menos 1, que es lo mismo que raíz de 3 menos 1. Y esa sería la respuesta final a esta cuenta que al principio no podíamos resolver. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.